¡Buenanue! Ya sabemos dónde se va a ir el comando Almogávar de vacaciones y con quién. Tira, arráncate. Con Bea a Suecia. Con César a Girona. Con Carlos a Plaza Roma. Con Michel a Turús. Con Víctor a Cataluña. Con Isabel a China. Con José María a Palencia. Con Eva a Cantabria. Con Pilar a Jalisco. Con Carlos a Zamora. Con Maribel a Teruel. Con María y Ángel a Barcelona. Con Baru a Nueva Zelanda. Y con Vicente a Canarias. Mojo, pico. Y uno de Sabiñánigo, que está en Palo Alto, California. Cáscatela, pichín. Ahí va a hacer calor, ¿eh? Ahí para ir con el pasamontañas, mal. Sí, pues habrá que apañarse.